Gracias, compañero, en el estudio central de TNN Igual División, estamos con el diputado Enrique Illescas. Diputado, ¿no pasó lo que era el juicio político que pensó ayer en el Poder Legislativo? No, definitivamente la mayoría de los votos fueron en negativo para que no procediera, y definitivamente creo que la mayoría de los parlamentarios, estamos bien claros, que ya los conflictos sobre el mismo tema ya está como que desgastado. Aquí lo relevante es respetar la ideología política de los compañeros, y sobre todo el proyectista, definitivamente hay que respetarlo, él tiene su ideología, pero al final del día, pues, como yo siempre digo, en el Congreso necesitan dos cosas, el consenso, la socialización y los votos. Entonces los votos no fueron suficientes y no pasó. Dicen que hay cabildeo ya para lo que va a ser la elección del fiscal. Mire, comandante, yo le voy a ser sincero, todos los partidos políticos en su momento quieren ser partícipes de esa situación. A mí el que me venga a decir que no es así, es un hipócrita. Yo que estoy en el Congreso puedo dar fe de que todo el mundo anda cabildeando para ver si puede meter a uno de sus personajes, X o Y. Sin embargo, yo creo que hay que valorar bien el tema de la capacidad, la currícula de todos los que están participando en este tema. Hay una abogada que me pareció muy interesante, de nombre Mayra, ella está con el 95%, es una de las notas más altas. No sé de qué partido político es, yo la conozco, pero nunca hemos tenido una relación extrema o muy estrecha como amistad. Sé de otro abogado que anda como el 90. O sea, hay gente buena, hay gente buena. Yo creo que aquí tenemos que tener bien claro, a nivel particular, yo fui bien claro con toda la gente que he hablado. Yo voy a votar por la gente que tenga una buena currícula, tenga una buena trascendencia. No tenga favoritismos políticos, porque lo fregado es que si es de algún partido político, tiene algún favoritismo político, al final del día siempre se va a ir por sus amigos, pues. Entonces, esto tiene que ser un tema neutral. Estamos socializándolo, estamos llegando a un consenso y definitivamente vamos a hacer lo mejor para el Ministerio del Polo Hondureño. Bueno, ya se inició lo que es el polígrafo y las otras audiencias y pruebas de confianza con los candidatos. Nos han quedado 17 al momento. Dicen que se le van a invitar 5 en estos días porque tienen denuncias. ¿Cree usted que se va a llevar con los 5 mejores al final al Congreso? ¿Qué es lo que necesitamos? Ver la currícula, su capacidad, su experiencia, el entorno de su vida, tanto afuera como adentro. Determinar en su momento a lo que se dedica o a lo que se ha dedicado. Si ha tenido o no ha tenido problemas de ninguna índole, recuerde que es un tema bien delicado. Fiscal general, fiscal general adjunto, o sea, no es nada fácil. Esa es una persona, son personas que van a tomar decisiones en bienestar del Estado, del pueblo, en bienestar de la institucionalidad del país y definitivamente no podemos poner a una persona que no tenga todas las cualidades y los requisitos que hoy por hoy se ameritan para un cargo tan relevante. Muchas gracias. Deputado y miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Enrique Iescas, para TNN Igual División, Cámara Daniel López, Wilfredo Alvarado, Adelante Estudios.